Derivado al cierre de la carretera federal Taxco-Curnavaca por los deslizamientos de tierra y rocas, las personas que por alguna necesidad deben llegar a Taxco se desvían por una barranca, en la cual deben cruzar el río. Debido a esto, ciudadanos colocan rocas y troncos para que el paso de estas personas sea más fácil. Porque la verdad está bien cabrón ahorita aquí, en que se está bajando todo el pueblo aquí, todo el cerro, cuando nosotros estamos ayudando aquí la gente pues, la verdad este, yo trabajo aquí en San Juan de Dios del río para Juliangla, yo tengo ahorita 14 años trabajando ahí, y este digo pues cada segunda hora queda más que todo. Hay gente que dicen 5 pesos, 10 pesos, pero es un refresco, aquí a la gente no se está robando la gente además el dinero, porque hay gente que te agradece mucho, la gente por ahí a la noche dicen que estaba un cabrón robando aquí, no sé, no sé qué gente sea, porque por bajar acá te dan 2, 3, 4 pesos, pero es un refresco, es un regalo. Acá la gente no se está cobrando nada además, hay gente que te dan 2, 3, 4 pesos, no hay bronca, no hay ningún problema de todos modos. Hasta como las 5 de la tarde más o menos, a trabajar aquí, hasta que oscurece, estamos trabajando aquí. Tengo años aquí trabajando este, en San Juan de Dios para arriba, me van a decir, no, que el ayuntamiento no te paga, a mí nunca me pagan un solo peso el ayuntamiento a mí, acá, nada, acá es, la voluntad de Dios acá que te está ayudando aquí la gente, que te dan un peso, pero no se está cobrando ni un solo peso aquí la gente. Acá yo soy lo que soy aquí, trabajando aquí en la carretera aquí, ahorita vienen aquí a ayudar. Si te dan un peso, recibido, no se está cobrando ninguna persona aquí. Dicen que están asaltando, dicen pues, me dijeron antier, me dijeron, pero no es cierto además. Ah, pues es un apoyo para toda la gente, pues que todos estamos, a todos nos afecta, pues más que nada para poder pasar aquí a traer nuestras cosas, y pues para apoyar, pues a la gente, ya ve que está muy resbaloso, no hay camino, mucha gente no sabe estas veredas, pues, y ese es el apoyo que les estamos dando. Nosotros venimos de San Juan de Dios, este, yo ahorita vine con mi esposo. Voy a poner un granito de arena, ¿no?, porque, pues hay mucha gente que está pasando por acá, y es un poquito peligroso. Viene mi esposa, aquí mi amigo, su esposa, sus hijos, de ahí de San Juan de Dios, como a las 5, más o menos, ajá, ese es mi primer día, hoy, apoyar aquí a la comodidad, ajá, es mi primer día. Vamos a tratar de acomodar para que la gente pase más cómoda aquí, para que no peligre, pues, porque está feíto. Allá de que lado hay otra brechita, está mejorcita, yo siento que subir toda esta escalera, pero la gente no responde, ya acomodamos para que salga para allá, pues la gente quiere subir por acá, pues a donde guste la gente, pues. Aquí apoyando aquí a los, a los vecinos que pasan aquí, por aquí, este, está feo, pues ahorita hay unas como 6 personas ahí, no hay gente de fueras que está viniendo a apoyar, sí, está un poco resbalosa por la lluvia. Esto lo hacen por el simple hecho de ayudar a todas aquellas personas que se vieron afectadas por el cierre de la carretera, esperando se habilite una vía más segura de acceso a la ciudad de Taxco.